Buenas noches, gracias Marcelo por estar hoy acompañándonos aquí en el programa. Lo logramos porque veníamos hace un tiempo tratando de poder arreglar un día y un horario por diferentes actividades, compromiso y la vida misma a veces hace dificultoso. Y más también hasta ahora, sabemos que es un poco tarde. Así que agradecerte enormemente la oportunidad que nos das de tenerte aquí en Banca Pueblo y compartir un poco de tu experiencia, de esta nueva vida. Marcelo, bueno, sos una persona pública, conocida y vos mismo lo has hecho público, la problemática de adicciones que has tenido en algún momento. Y eso, gracias a Dios y al esfuerzo y a la ayuda, lo has podido superar. Y la propuesta en el día de hoy, como general lo hago con las personas que han pasado con la problemática de las adicciones, no es hablar justamente de aquellos años oscuros, por decirlo de algún modo, sino hablar de la vida actual, digamos. ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo se siente en este caso? Más aún una persona pública, reconocida, como vos, Marcelo. ¿Cómo es la vida del recuperado? Y más una vida, digamos, distinta, porque vos sos público, te conoce todo el mundo, sabemos que es así, seguís haciendo televisión, radio, entonces sabemos que estás vigente, digamos, y ya varias generaciones te conocemos, porque es así. Sí, te agradezco la presentación. Yo tengo una mirada muy optimista de la vida, y dicho sea de paso, de lo que es la recuperación. O sea, mi vida es una vida donde yo, lo que yo veo, veo para adelante. Vos sabés muy bien que como operador, yo me he recibido de operador socioterapéutico, especialista en adicciones, yo sé que vos el tema conoces mucho, y la verdad, yo tengo una visión súper optimista de todo. Yo de lo único que puedo hablarte es de lo lindo que logré, gracias a mi esfuerzo, gracias a escuchar a las personas adecuadas, y lo que hago es transmitir lo que yo viví, transmitírselo a los chicos, transmitírselo a los grandes, transmitírselo a todos, en base a mi experiencia de vida, pero desde un lugar súper positivo. Yo creo que la persona que decide recuperarse, lo único que podemos, o por lo menos desde mi lugar, lo único que le puedo transmitir es alegría, fe y esperanza, y que haga las cosas bien, y saber que hay algunas cosas que hay que hacerlas con disciplina, porque si no, no se puede, porque no todo es lindo, pero agregar la disciplina a lo que es la recuperación. Pero siempre desde la alegría, siempre desde la alegría. Yo siento que todo lo que tiene que ver con hasta los hechos más trágicos, hasta los hechos más trágicos, y esto va por ahí para las madres que han perdido a sus hijos, y hoy están luchando por una nueva ley, es un mensaje positivo el mío, porque gracias a esa lucha, a esas personas que están con toda esa energía, esa energía sin duda se las da a aquel que ya no está, pero que ya no está físicamente, pero sí está espiritualmente. Y esa polenta que tienen las madres, que yo he visto el otro día en el Congreso, esa polenta que tienen, se la dan sus hijos que ya no están, pero que ya no están físicamente. Sí, sí, sí. Hay madres que... Porque sí están espiritualmente. Claro, sí, hay madres que lamentablemente han perdido sus hijos y sus seres queridos por este tema, y están, y muchas que no, que por suerte lo tienen. Pero sí me gustaría que puedas... Sus hijos están vivos en su lucha, Diego. ¿Cómo, cómo? Sus hijos están vivos en su lucha. Sí, sí, totalmente. Sus hijos están vivos en su lucha, ¿entendés? Porque esas mujeres no bajaron los brazos. Esas mujeres están bien arriba porque están sus hijos. Cada cosa que ellas hacen, cada logro que obtienen, es gracias a la fuerza que le da a su hijo, que no está físicamente, físicamente, nada más que físicamente. Sí, siempre digo que lo que muere es el cuerpo y la historia queda, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, y te decía, primero, dejame que agradezca, porque yo trabajé en Sónica y, la verdad, los chicos, yo, en el tambor, toda la gente de Sónica, todos, desde las secretarias hasta todos los que están ahí, son gente maravillosa que quiero mucho, y la verdad que los aprecio un montón. Así que estás en una gran radio, maneja muy bien todo lo que es la prensa, todo, la verdad que es una radio... Mirá que yo tengo 40 años de medios y conozco, he trabajado en todos lados, y la verdad que uno de los lugares que siempre recuerdo con mucho cariño es Sónica. Una gran radio y aparte con un empuje enorme, y los felicito y no aflojen. Y después decirte a vos que valoro también tu laburo, vos sos una persona, y déjame que te lo diga, que llega muy bien a los chicos. El otro día compartimos, tratamos en La Razón de Vivir, que es un lugar que para mí es maravilloso, junto a Néstor, junto a Eduardo, su papá, Fabiana, Patricia, Mariana, bueno, te podría nombrar un montón de personas que trabajan ahí, y vos también, y la verdad que a veces los chicos me comentan, yo hablo, tengo, gracias a Dios, una muy buena llegada con los chicos, y me hablan muy bien de vos, me cuentan algunas cosas de las que han hecho, y me parece que está buenísimo, porque realmente esta problemática se conoce cuando uno, primero, si te tocó vivirla, que es mi caso, La he vivido, la he vivido también. Claro, y por otro lado, si no, en los compartiles de los chicos, en los compartiles de los chicos, vos ves, principalmente yo veo muchas garras, muchas ganas, a mí eso me llena el alma, me llena el corazón, mirá que yo estoy acostumbrado al público, estoy acostumbrado a un montón de cosas, pero la gratificación que te da, trabajar como operador socioterapéutico, con estos chicos, es semana a semana, a mí me, la verdad que me llena de orgullo poder serles útil, ni hablar cuando por ahí, que lo hemos compartido con vos, Diego, cuando haces un intrafamiliar, cuando empezás a hablar con los padres, con los padres que también necesitan ese apoyo, que alguien les explique qué es lo que está pasando, y qué es lo que hay que hacer, y la verdad que también es una sensación que para mí es única, es algo que me llena el corazón, y nada, y seguir, porque para eso estoy, yo siempre digo que si todo lo que me pasó en mi vida me trajo hasta acá, agradezco a Dios que haya sido así, porque estoy pleno, estoy feliz, estoy orgulloso de la garra que le puse, estoy orgulloso de cómo la pelié, pero también estoy agradecido eternamente a todos aquellos que me dieron una mano, y hoy lo que estoy haciendo es nada más que devolver un favor, no estoy haciendo nada del otro mundo, lo que estoy haciendo es transmitir todas las herramientas que tengo, que me dieron como te las dieron a vos, y a su vez devolver todo ese cariño y todo ese amor, que la verdad que para mí es, estoy, te juro y créemelo, estoy en mi mejor momento, yo estoy, tengo toda la cosa. Qué bueno, qué bueno eso. Me siento así, me siento como cuando arranqué el videomatch con Tirelli, que no entendía nada, y de golpe se me vino toda la, una cosa increíble, jugar al fútbol con Maradona, no sé, cantar con Yusha, viajar a Brasil, ir a hacer un recital en un estadio en Uruguay, en Paraguay, después irme, bueno, todo eso me está pasando ahora, lo estoy sintiendo ahora, el cariño de la gente, el amor, la llegada, a los pibes que te dicen mi mamá, porque el sábado hubo visitas, yo fui el martes, y ya todas las madres, los padres, los tíos, me habían pedido, me firmás una para mí, el tío, para mi coño, ya no lo podía creer, y la verdad que eso me llena de amor, todo cariño, afecto. Lo único que puedo hacer es, lo único que puedo hacer es agradecer, aparte, vos sabés muy bien que el servicio es recuperación, y si uno hace esto, es porque también, lo ayuda a uno mismo, a mí, a mí me ayuda un montón, a mí, y si de paso les doy una mano a los chicos, o a las familias de los chicos, soy el tipo más feliz del mundo. Y lo importante que es esto, de poder hacer un aporte, a un sector muy necesitado, muy abandonado, que es la problemática de las adicciones, porque es un terreno abandonado, no es agenda de ningún gobierno, y que desde tu lugar te estés ocupando es genial. Nosotros estuvimos ahí, nosotros estuvimos ahí, en ese lugar, en el lugar de los chicos. Yo cuando los veo a los chicos, y les hablo, lo primero que les digo es, chicos, acá no hay nadie diferente, acá somos todos lo mismo, somos todos lo mismo, estamos todos en la misma. Lo que vos decís está bien, pero digo, por otro lado, entender que uno estuvo ahí, uno no es el profesor del colegio, que bueno, los alumnos tienen que aprender, no, acá aprendemos todos juntos. Yo siempre digo lo que es la fuerza del grupo, yo soy un fanático de lo que es la terapia grupal, y la fuerza del grupo tiene que ver con eso, tiene que ver con, ¿de acá salimos todos o no sale ninguno? Tenemos que empujar todos, y si hay uno que se queda rezagado, bueno, dos de los que están adelante tienen que volver, y ayudarlo a que se meta de nuevo. Yo siempre lo hago, más o menos se los muestro, como si fuera una carreta, que estamos empujando todos, y por ahí uno se cansó, y se quedó en la mitad del camino, entonces todos vayan a buscarlo, tráiganlo, y vamos a seguir empujando. Y esto es así. Y esa idea que yo siempre les hablo a los chicos de equipo, somos un equipo, y de esto vamos a salir todos juntos, y vamos para adelante, ellos se lo ponen, se lo toman a pecho, se ponen la camiseta, y eso es lo que tiene que ver para mí, es la visión de la recuperación. La recuperación tiene que ser algo lindo, tiene que transitar un chico una recuperación, sabiendo que eligió, entre la muerte y la vida, eligió la vida. Entonces ahora que elegiste la vida, empecé a disfrutarla, empecé a disfrutarla día a día, yo les doy muchos ejemplos, les hago, les grafico todo con muchas historias que tengo, personales, o historias que me han contado, y la verdad que es eso, eso es la recuperación, eso es la recuperación. El compartir. Como cuando... Sí, dale. El compartir, digo, la importancia de compartir. Permitime que tengo algunos mensajes de los oyentes, de los seguidores, acá tenemos a Claudia Milano, buenas noches para todos, desde Zárate, Raquel González, buenas noches, gracias Raquel por estar escuchando, un abrazo al Teto Medina, y siempre para adelante, dice Claudia. Mariel Martínez, buenas noches, desde Carmen de Patagones, Vanessa Carro, nos dice buenas noches, desde Villa Gesell, Raquel nos hace un pedido, dice necesito, necesitan dadores de sangre positiva para el paciente Alberto Mario González, hospital Parmeño Piñeiro, Flores, el Piñeiro en Flores, presentarse en monoterapia, bueno, gracias, y lo vamos a volver a pasar también a esto, para que las personas que puedan donar sangre se puedan acercar, y nos agradece por hacer este pedido. Atenas de Santa Fe, nos dice buenas noches, gracias, qué lindas palabras, por Marcelo, por todo lo que estás compartiendo, qué lindas palabras, bueno, por eso Banca Pueblo ya es federal, nos escuchan en todas las provincias, en todos los lugares, gracias a los oyentes que nos dicen también dónde están, así nos vamos conociendo entre todos, y bueno, aprovechar también a que lo tenemos a Marcelo, si alguien quiere preguntarle, gracias Teto, también acá te dice Mari Martínez, también aprovechar a hacerle alguna pregunta, como siempre digo, el programa lo hacemos entre todos, porque también comparto con la misma mirada de Marcelo, que es lo grupal, que a la esquina uno no llega solo nunca, y si llegas solo no tenés con quién festejar, te quedás solo, así que eso es lo más importante, esto que quedamos, lo último que decías, la importancia de compartir. La importancia de saber pedir ayuda, lo más importante es saber, y eso vos lo sabrás, que el primer paso de todo es reconocer que uno solo no puede, y cuando uno reconoce que uno solo no puede, ya deja el ego de lado, incorpora a alguien que lo ayude, y ahí dejamos de lado todo lo que tiene que ver con esta prepotencia, o este ego de que nosotros la manejamos, yo la manejo, yo la manejo, bueno, cuando entendiste que no la manejas, ahí empieza la sanación, ahí empieza uno a recuperarse, ahí uno empieza a estar bien, ahí uno empieza a darse cuenta, de que la vida pasa por otro lado, empezar a escuchar a los demás, no vivir en la oscuridad, no vivir solo, no vivir sin entender qué te pasa alrededor, perderte un montón de cosas importantes de tu vida, por este egoísmo, o este yo, de que yo, porque yo la manejo, yo lo controlo, y bueno, y después vienen las catástrofes, entonces el primer paso fundamental, es reconocer que uno solo no puede, y ahí empezamos a caminar, y la verdad que es tan aliviador, como también el aprender a compartir, compartir es fundamental, compartir es fundamental, yo por eso te decía que soy fanático de lo que son los grupos, las terapias grupales, donde somos todos pares, donde todos compartimos nuestro dolor, pero compartimos nuestro dolor mirando para adelante, no quedándonos con el dolor, el dolor hay que soltarlo, lo que pasó, pasó, el futuro no llegó, el presente, por algo se dice presente, es un regalo, el presente es un regalo, que es el único, que es el único y verdadero momento que existe, el presente, porque el futuro no existe, y el pasado ya pasó, tampoco existe. Exactamente, entonces si vos te levantás a la mañana, pensando en qué es lo que pasa, todo lo malo, todo lo que te falta, no, pensá en lo que tenés, no en lo que te falta. Tengo una pregunta, Marcelo, tengo una pregunta de una de los oyentes, de Mariela Martínez, dice, mi pregunta es, ¿cómo fue esa primera vez como operador? ¿No? Te pregunta, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Cómo encaraste ese diálogo con el otro? ¿Y qué generaste un nosotros? Ah, dice, lo he dado de nuevo, ¿cómo encaraste ese diálogo con el otro? ¿Y qué generaste un nosotros? Dice, ¿no? Te pregunta, ¿cómo fue esa primera vez como operador? Una pregunta, imagínense, mi primer trabajo como operador, cuando me enfrenté por primera vez a un grupo, que fue grupal, porque también es individual, pero fue grupal, yo también tenía un montón de preguntas por dentro, de cómo lo iba a ir llevando, y la verdad que yo trabajo con un dispositivo, que lo que es, empecemos, primero, lo primero que le digo a los chicos es que, todo lo que les pasó, a mí me pasó, y por otro lado, hacerles entender, hacerles mostrar visualmente que, es como si fuera el salón de los espejos, muchas de las cosas que los chicos van a compartir, otros chicos se van a sentir identificados, van a sentir que están compartiendo ellos, y una vez que se genera eso, que nos empezamos a conocer, yo lo primero que hago cuando llego a un grupo, es empezar a, primero cuento mi historia, y después empiezo a preguntarle a cada uno, cómo fue su historia, y de ahí empezamos a trabajar, yo tengo mucha memoria, gracias a Dios, y si no lo anoto, me voy acordando de determinados puntos, de cada uno, y esa primera vez fue maravillosa, porque cuando terminó esa reunión, que duró como dos horas, cuando terminó esa reunión, yo siempre arranco con un aplauso, y cierro con un aplauso, para que se aplaudan ellos, tiene mucho que ver con la autoestima, tiene mucho que ver con, para mí es importantísimo eso, el trabajar la autoestima de los chicos, y entonces le decía a los chicos que, esta manera de trabajar, de decirles, bueno, vamos a hablar cada uno de nuestras cosas, y hay una frase que yo aprendí, que es que cuando uno, cuando uno tiene una angustia, la tiene que compartir, en algunos dispositivos, como AA o NA por ejemplo, te dicen, que vos tenés que compartir, lo que te angustia, hasta transformarlo en anécdota, el primer día vas a venir a contar algo, que es un drama, te vas a poner mal, vas a llorar, vas a estar triste, al segundo día lo vas a compartir, hasta que lo vas soltando, y a la séptima vez vas a contar eso mismo, que te dolía, como si dijeras, bueno, mira, voy a la esquina a comprar un paquete de fideos, eso de liberar toda esa angustia que se tiene, ese vidrio molido que uno tiene adentro, bueno, eso es lo que a mí me gusta trabajar, me encanta trabajar eso con la gente, el aprender a compartir, como yo estoy en el mismo nivel, que cualquiera de los que comparten, de cualquier persona, que puede estar con una problemática, de lo que sea, lo he vivido, compartimos juntos, entonces yo lo primero que hago cuando me enfrento a un grupo, es compartir mi historia, comparto mi historia, y después, una vez que ellos ven, que yo me abro hacia ellos, ellos empiezan a abrirse, y después ya, hay como un, algo que a mí me encanta, yo no te olvides que yo, tengo 40 años de laburar con público, el tener la gente, pero aparte de tener gente que está en la misma que vos, es maravilloso, es maravilloso, porque vos ves como van, cosas que vos les vas diciendo, que yo lo viví por mi propia experiencia, porque yo no doy consejo, yo sugiero, y cuento desde lo mío, y si no trabajo, desde lo que ellos hacen, desde lo que ellos cuentan, yo no, no, no les doy consejo, anda para allá, anda para acá, no, los voy haciendo tratar de entender, lo que ellos me cuentan a mí, de alguna manera, trabajar es eso, sí, decía, no, de pensar, reflexionar, y acá hay un mensaje de Claudia Milano, dice, festejo cada día de la recuperación de mi hijo, y agradezco que siga en pie, pronto cumple 5 años de su gran decisión, vamos por muchas vidas más recuperadas, dice Claudia, que también es una mamá, que hoy ya es operadora socioterapeuta también, y está trabajando en una comunidad, desde Madres del Ser, gracias Marcelo, desde el grupo de Madres del Ser, gracias Marcelo, por acompañar a Madres en el día de la marcha, y justamente con esto, te quería que lo nombraste, vos lo comentaste recién, vamos a volver un poquitito para atrás, digo, ¿qué significó para vos Marcelo, acompañar a las Madres en esta lucha, el día jueves pasado, fue la marcha por una ley específica en adicciones, ¿qué significó para Marcelo Medina, este acompañamiento, el estar ahí con las madres, con la familia, y con gente que... Para mí fue súper importante, porque aparte de compartirlo, no es que fui porque, y hacerles la gamba, fui de alguna manera, porque comparto lo que ellas, las acompaño en la lucha, y la verdad que, estoy totalmente de acuerdo, con lo que se está pidiendo, y por otro lado, lo que te decía, ver esa energía tan positiva, de ganas de ir, y de pelear por algo que sabemos, aparte, no es que estamos peleando por algo que... No, no, estamos peleando por la vida de un montón de chicos, y que quizás esa energía, nos las está dando, esos chicos que ya no están, por eso digo que es una manera de... Yo le decía a... Decía a muchas madres, que por ahí me venían, se me acercaban, me hablaban, yo le decía, esto es gracias a los chicos que no están, y que de alguna manera, les dan a esas madres esa polenta, con la que van a las manchas, con la que organizan, con la que... Y hacen por sus hijos, y eso me parece maravilloso, porque gracias, gracias a esa polenta que tienen esas mujeres, se logra lo que se logra, pero las cosas se van a lograr, se van a lograr, estoy seguro que se van a lograr, porque esas madres se lo merecen, esas madres se lo merecen, y todas las familias, porque yo también, es muy interesante, y muy importante el tema del trabajo con las familias, las familias se lo merecen, porque la verdad que la lucha, cuando hablo con los chicos, también se los digo, y se los remarco, lo que han padecido sus familias, y que hoy, ellos estando bien, tienen que no solo dejar de tomar, tienen que además, ser otras personas, cambiar su personalidad, no volver a ser el mismo de antes, buscar una, yo siempre con Néstor, el director de, La Razón de Vivir, siempre le digo a Néstor, Néstor Zelaya, que es el director, siempre le digo que, acá no tienen que venir a una, a una comunidad no se va para dejar de tomar, a una comunidad se va para, lograr una transformación completa, dejar de tomar, y después de dejar de tomar, empezar, a elegir un horizonte, a elegir algo en la vida, por qué vivir, tener algo, adelante para perseguir, para poder trabajar, para poder ser mejores personas, para poder ser mejores hijos, para poder ser mejores novios, maridos, mujeres, todo, o sea, se tiene que producir esa transformación, las comunidades, no tienen que ser, un rejunte, de chicos que toman, y que tienen que dejar de tomar, bueno, te lo devuelvo limpio, no, no, tiene que ser, un lugar, donde además, de dejar de tomar, tienen que empezar a pensar, qué van a hacer en su vida, a qué se van a dedicar, yo a los chicos les hablo, les digo, hay que terminar el secundario, hay que empezar el que el albañil, que mejore, ¿sí? Trabajar el proyecto de vida, exactamente, eso es importante, y desde un punto de vista, positivo, lo mío es positivo, lo mío es para adelante, yo, tú tenés que, entras, entras, pasás esa puerta, y sos un tipo bárbaro, que tiene que, apostó a la vida, que los que no pasaron por esto, no tienen ni idea, ni idea del sacrificio que es, y cómo hay que ir llevándolo, pero una vez que pasaste la puerta, dijiste, yo me voy a internar, porque también hay que sacarle el estigma, de lo que es una internación, hace 30 años, ir al psicólogo daba vergüenza, hoy ya no, o era de loco, o era de loco, ahora, que se interne, no tiene que dar vergüenza, no tiene que tener ninguna vergüenza, porque está apostando a su salud mental, y la salud mental es muy importante, es muy importante, entonces, cuando uno empieza a quererse, piensa, porque acá hay mucho de autoestima, cuando uno empieza a quererse, se empieza a aprender a querer, ahí es cuando te empezás a dar cuenta que tenés que cuidar tu cabeza también, y entonces, ahí te empezás a dar cuenta que no tenés que consumir cosas que te hagan daño, y cuando hablo de consumir cosas que te hagan daño, hablo de exceso de trabajo, exceso de alcohol, exceso de droga, exceso de juego, exceso de personas, exceso de teléfono, de lo que sea, empecé a quererte, empecé a aprender a quererte, y una vez que vos empezás a aprender a quererte, no te drogas más, no te quedás en el laburo 20 horas, no te vas a jugar a la maquinita 20 horas, no te quedás con el celular 40 horas, eso es, aprendes a que autoestima, por eso, sí. Tengo algunos mensajes, no quiero dejar de compartirlos, muchos, obviamente, tienen que ver con lo que estás diciendo, tienen que ver con vos, dice acá, bueno, Meri Martínez, de Carmen de Patagones, dice, hola, Clau Milano, la mamá que decía, ¿no?, que festejaba por los 5 años de recuperación de su hijo, iba por más, somos operadoras, me dice, me siento feliz de haber recorrido este camino junto, estudiaron juntas, operadoras, socioterapeutas, y se están encontrando hoy aquí, en el programa, como oyentes. También dice, felicitaciones, le dice a Mary Claudia, Estela Mauriz, sí, que es una de las integrantes de Madre del Ser, dice, los quiero, chicos, sí, por vos y por mí, nos quiere, gracias por los de chicos, gracias, gracias, te quiero mucho, Estela, más cuando me decís que somos chicos. Cintia Franco dice, incentivar, perdón, incentivar a tener futuros proyectos, dice, ¿no?, y Raquel hay un corazoncito, un multicom de corazoncito. Ahí es donde yo apunto, yo apunto, yo tengo una visión, tengo una visión muy personal de lo que tiene que ver con la recuperación, pero yo apunto que esta nueva oportunidad que nos damos, que se dan los chicos, que me doy yo y todo, tiene que ser para mejor, entonces no es andar internate para dejar de tomar, no, para cambiar la personalidad, es al principio para dejar de tomar, pero después, ¿qué hacemos? Claro, es más profundo. Lo que hay que hacer es empezar a generar proyectos, empezar a que nuestra cabeza empiece a funcionar de otra manera, y eso es lo importante, ese cambio de personalidad que se produce, pero necesitas explicarlo, contarlo, contar tu propia historia, y empezar a darle a los chicos esas herramientas, para que estén orgullosos, estén orgullosos de que cuando salgan de una internación, van a hacer algo, para que la familia cuando los vea, les diga, wow, bueno, sí, tengo este proyecto para mi vida, y que empiece, y si tenían algo antes, y lo abandonaron por el consumo, bueno, ahora, volver, pero volver como la mejor versión nuestra, la mejor versión nuestra, y con las familias, yo siempre digo, las familias, que es algo muy importante, que las familias tienen que tener paciencia, y los chicos también, porque muchas de las situaciones que ocurren, yo hace dos años que vengo escuchando, compartir, que vengo escuchando historias, y me vienen escuchando a mí también, muchas de las cosas que son importantes para tener en cuenta, es que muchos a veces, por ahí se internan, o empiezan un tratamiento ambulatorio, porque tienen algún problema familiar, o algo que vienen arrastrando, es largo de explicar, pero a lo que voy es, ese tema, con ese familiar que lo tienen pendiente afuera, cuando está al internado, siempre les digo, chicos, paciencia, pero cuando salgan, háblenlo, y a la familia, cuando yo hablo al interfamiliar, que hablo con los familiares, les digo, si alguna vez, su pariente, su familiar, su hijo, su hermano, su novio, les cuenta algo que les pasa, que le angustia, escúchenlo, escúchenlo, y a los chicos siempre les digo, con los familiares, hay que tener paciencia, porque muchas veces, el adicto, o la persona, que padece esta problemática, se piensa, que cuando está bien, hay que entenderlo, y cuando está mal, hay que entenderlo, porque son el centro del mundo, nos transformamos en el centro del mundo, y todo el mundo nos tiene que entender, y todo el mundo, siempre tenemos que tener razón, bueno, decirles que no, que no es así, que la familia, por más que ustedes se sientan bárbaros, por más que ustedes no tomen más, por más que ustedes se levanten todas las mañanas a correr, la familia les va a dar el ok, cuando ellos lo sientan, no hay que apurar a nadie, hay que tener paciencia, es importante eso, no Marcelo, es importante tener paciencia, esto no, la recuperación no es de un día para el otro, hay que tener mucha paciencia, y si no hay paciencia, hay que construirla, por eso la importancia del grupo, tengo unos mensajitos de Adriana Rodríguez, muy bueno Diego, eso, la fuerza del grupo, como dice Marcelo, Graciela Mitri dice, avistaje amplio, de una recuperación posible, motivar y estimular, a nuestros hijos, desde la autoestima, soy mamá, de un hijo recuperado, dice Graciela Mitri, bueno, un lujo la entrevista, bueno, gracias Graciela, y justamente hablando de la familia, sé que hay muchas madres, muchos padres, hay muchas familias que escuchan el programa, y que nos siguen cada jueves, para, digo, a modo de, no sé, de consejo, de, no sé, yo estoy en casa Marcelo, y te estoy escuchando, soy papá, tengo, tres hijos adolescentes, y estoy, y soy un papá, no sé, laburo en una metalúrgica, y no entiendo mucho del tema de las adicciones, la verdad, no entiendo, no comprendo mucho, sé que, ese problema está, y tengo miedo que mis hijos consuman, que se enganchen, que sean adictos, soy un papá, una mamá, que te estoy escuchando, y digo, qué consejo, no sé, qué palabra, se le podría dar a estos padres, a estas madres. Sí, eso es muy común, que te lo pregunten, y te digan, en muchos casos, por ahí, cuando te preguntan, por ahí, ya el hijo, lo ve tan raro, o se enteraron, yo siempre digo, que el abordaje, el abordaje, cuando es un hijo, a veces es muy difícil, es muy difícil abordar a un hijo, porque entran en juego, un montón de sentimientos, que son complicados, entonces, generalmente, yo lo que aconsejo es, asesorarse, tener un acercamiento, con el hijo, pero muy por encima, no ir al hueso, porque no va a funcionar, porque no funciona, porque enseguida, el chico se pone a la defensiva, y se pone mal, y no, y chao, y entonces ahí, se empieza a aislar, entonces lo importante, es hablar maduramente, hablar tranquilamente, y si no, algo que ha funcionado mucho, es buscar un referente, si los padres tienen conocimiento, de algún amigo, porque generalmente los padres, conocen a los amigos más íntimos, bueno, hacer un trabajo así, un trabajo de hormiga, pero un trabajo, por los costados, no ir de frente, entonces, hablar con algún amigo, que sepan que lo conoce muy bien al hijo, preguntarle, honestamente, qué es lo que está pasando, si sabe, para lograr un abordaje, desde un lugar que no sea tan violento, porque generalmente, el padre cuando se entera, se transforma en un gran despelote, donde lo único que hace, el chico es tratar de evadirse, de escaparse, de irse, y ahí sonamos, porque ahí si empieza la rebeldía, empieza a tratar de zafar, empieza a desaparecer, y todo eso, no está bueno, entonces, lo importante es, calma, nunca perder el eje, cuando, cuando estamos viendo, que está pasando algo, si todavía no nos dimos cuenta, bueno, indagar, por ahí falsa alarma, por ahí no pasa nada, pero lo importante es, la calma, ir tranquilos, y, si ve que no quiere hablar del tema, no insistir, no volverlo loco, y buscar alguna alternativa, dentro, de lo que es, el ámbito, digamos, del chico, averiguar, o ver, porque uno como padre sabe, este, o al menos, intentamos saber, con quién se mueve, cuál es el entorno, de nuestro hijo, bueno, y buscar algún referente, para poder hablar, tranquilamente también, y empezar a indagar, eso, eso es fundamental, y después, lo importante que yo le digo, a las personas que por ahí, no son familiares, sino que son, puntualmente, los que tienen la problemática, es, tarde o temprano, se van a entregar, entonces, mientras más temprano, mejor va a ser el tratamiento, pedir ayuda, nada más que pedir ayuda, no puedo, listo, hay un montón de herramientas, como para poder salir, en el caso, hay hasta, yo hago grupos virtuales, yo hago grupos virtuales, donde me junto con gente, de todo el país, es más, tengo gente de México, tengo gente de Estados Unidos, tengo, unas personas de Chile, también, entonces, el grupo es súper sanador, al que le da vergüenza, por ahí, porque eso tienen que entender, los padres, esto va para el padre, muchas veces, a un hijo, le cuesta reconocer, que cayó en esto, le cuesta reconocerlo, entonces, si logran, tratar, de que, entre a un grupo, virtual, que tiene que ver, con, esta problemática, y empieza a ver, a pares, que cuentan, lo que están viviendo, igual que él, que no pueden dejar, que es un infierno, que no pueden dormir, que ya, están perdiendo a la novia, perdieron todo, con los padres no se habla, se peleó con la familia, bueno, cuando empieza uno a escuchar eso, en todo un entorno, con gente, que le pasa exactamente lo mismo, ahí es lo que yo decía, el poder del grupo, el poder del grupo, y también recomiendo algo, a los que, se recuperan, a los que se recuperan, que sienten, que están recuperados, que sigan haciendo grupo, sigan haciendo grupo, porque el grupo, todos los días, te refuerza, esa, esa historia, de no tomar más, te refuerza, te ayuda a cambiar, la personalidad, vas descubriendo cosas nuevas, vas compartiendo, cosas que te duelen, porque a todo el mundo, tiene angustias, este, tome o no tome, todo el mundo se angustia, por cualquier cosa, te podés angustiar, no hace falta, que seas un adicto a nada, para angustiarte, bueno, los grupos terapéuticos, este, son muy importantes, yo hago grupo todos los días, todos los días hago grupo, y para mí, coordino algunos, otro los armo yo, otro voy yo como, para compartir, y para mí es, fundamental, fundamental, una vez que uno se recuperó, es fundamental, hacer grupo, seguir haciendo grupo, no abandonar, no es que bueno, ya me recuperé, ya está, no porque, esta enfermedad va dando vueltas por todos lados, y no sabe por dónde entra, entonces lo importante es, uno está bien, bueno, si está bien, en la jerga le llamamos la famosa nube rosa, es cuando más alerta tenés que estar, cuando más alerta tenés que estar, entonces haces grupo, seguís en un mundo de recuperación, seguís vinculándote con gente que está recuperada, o que se está recuperando, y eso es mucho más fácil, yo a los chicos les digo, chicos, si ustedes son futbolistas, y festejan su cumpleaños, seguro que van a ir todos jugadores de fútbol, si ustedes son, este, no sé, jugadores de hockey, seguro que van, tenistas van todos, pero si ustedes toman, a su cumpleaños, se va a llenar de gente que toma, bueno, vamos a cambiar la historia, entonces, juntémonos, no abandonemos los grupos, y sigamos siendo un grupo enorme de gente recuperada que se sigue viendo, se sigue encontrando, y sigue disfrutando de la sobriedad. Tengo algunos mensajes, Marcelo, tampoco, nunca, nunca hablamos del tiempo que ibas a compartir con nosotros, yo no, no, no quiero, si es por mí, te tengo hasta las, hasta las cero horas, las dos horas, pero tampoco quiero, quiero abusarme de tu tiempo, ni mucho menos, sí, pero, pero, pero quiero leerte algunos mensajes, cuando vos me digas, terminamos, así es de simple, mira, dice, felicitaciones, los quiero chicos, esto ya lo leí, desde la razón de vivir, desde la razón de vivir, les mandamos un abrazo grande a los dos, gracias por estar siempre pensando y apostando en la recuperación, desde Madre del Ser, dice, debemos trabajar en red para recuperar a nuestros hijos, a nuestras hijas, esos son algunos mensajitos, Marcelo, yo vuelvo a repetirte, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, digo, yo por mí, seguimos hasta la hora que vos digas, pero nunca hablamos del tiempo, decime vos, ¿cómo estamos con el tiempo? Vamos bien, dale, vamos, vamos bien, seguimos, dale, ahí está, dale, seguimos un rato más, perfecto, me interesa el mensaje, yo agradecerle a la gente que nos está escribiendo, que se está comunicando, que está escuchando y está viendo el programa a la vez, les recuerdo que nuestra línea de comunicación, o nuestro WhatsApp es 15 68 50 43 44, bueno, también pueden escribir en el chat en vivo del Facebook de Sónica, igual que también lo pueden hacer en el chat del video del canal de YouTube de Sónica, que lo encontrás como Banca Pueblo Psicosocial Federal 02 09 21 y ahí también podés ver y escuchar el programa y también lo estamos compartiendo el programa en el muro de Banca Pueblo, sí, ahí también lo podés ver, así que no hay forma de que no puedas escuchar Banca Pueblo, hoy con Marcelo Medina hablando de esta problemática de las adicciones, un tema que lamentablemente nos atraviesa a todos desde muy de cerca, antes eran temas que le pasaban a otros, hoy ya nos pasa algún familiar, algún amigo, algún conocido, y dale. Sí, no, te quería decir algo, los grandes, a veces las grandes tragedias generan grandes cambios positivos, ¿entendés? Entonces, yo no, a mí me tocó pasarla mal en su momento, pero uno dice que para lograr una transformación si vos querés volar un edificio para hacer otra cosa, lo volás, después tenés que caminar por los escombros, pero vas a ser uno nuevo. Entonces, yo no le veo la parte dramática cuando vos estás en el lugar de que elegiste, cuando vos hiciste el primer paso que fue pedir ayuda, empezás a caminar un camino que es maravilloso, que es maravilloso, y quizás tu vida necesitó, necesitó ese quiebre, ese dolor para poder llegar a ser un tipo maravilloso. Entonces, eso es importante. Entonces, mi visión, yo a los chicos siempre les digo, chicos, acá no hay nada triste, acá es todo positivo, porque acá nosotros hemos elegido la vida, y todo lo que nos pasó antes fue un llamado a la atención del de arriba, ¿para qué? Para que cambiemos. Algunos se nos dan de alguna manera, otros de otra, pero para que cambiemos, para que cambiemos, para que todo, todo, todo lo que hacíamos mal le demos una vuelta de rosca. Y ahora estamos acá. Entonces, si todo lo que te pasó malo o bueno, te trajo hasta acá, bienvenido sea. Yo no reniego de nada. Yo lo único que digo es, gracias a Dios, que Dios me dio la fortaleza para poder, no solo recuperarme, no solo escuchar aquellos que me ayudaron un montón, sino para poder transmitir mi mensaje a aquellos que lo necesitan. Y te puedo asegurar que las devoluciones son increíbles. y a mí me llenan el corazón, me llenan el alma, yo soy un tipo que no te puedo explicar lo agradecido que soy. ¿Por qué? Porque esto a mí me hace feliz. A mí me hace feliz como estoy. A mí no hay nada que me voltee. Yo estoy como en un momento donde lo único que siento es paz y amor y sentir que de alguna manera podés transmitir y que sabés de lo que estás hablando o que sabés de lo que estás hablando y porque sabés que te vas a juntar con 40, 50, 60 chicos o uno para hablar de lo que le está pasando o chicas porque esto es chico, chica, chica, lo que vos quieras, todos. Vos te juntás y ves que lo que vos les estás diciendo ellos te cuentan algo y vos sentís esto me pasa a mí. Por eso siempre hablo del Salón de los Espejos, por eso hablo del poder del grupo. El grupo es fantástico. Juntarse, yo soñaría con llenar una cancha de River, te juro por Dios. Y que se entienda que la solución a ninguno de nosotros nos enseñaron cómo es vivir. No nacimos sabiendo ser hijos, sabiendo ser padres, sabiendo ser amigos, sabiendo ser hermanos, sabiendo ser novios, sabiendo ser esposos, no nacimos. Aprendimos cada uno de acuerdo desde donde salió lo que fue imitando, lo que fue aprendiendo, lo que fue viendo de lo que veía a su alrededor, lo que te enseñaron en el colegio, lo que te enseñaron tus padres, pero nadie salió sabiendo. Bueno, yo me armé un mini manual de instrucciones para vivir. De todo lo que aprendí, de todo lo que me enseñaron, de todo lo que me ayudaron, me armé un mini que fue lo que me ayudó a mí. ¿Cómo no lo voy a compartir? ¿Cómo no voy a compartir mi manual de instrucciones para vivir? Obvio que lo comparto. Obvio que cuento para cada situación. Ya he pasado por un montón de situaciones y hoy por hoy las pude resolver y ¿cómo no las voy a compartir? Sería muy egoística de mi parte. Aparte, yo todos los días, por eso te digo, el servicio es recuperación. Yo, si yo le doy una mano a alguien, no es porque soy un fenómeno que da manos a la gente. No, porque me recupero yo, porque estoy bien yo y me hace bien a mí y me refuerza, me refuerza mi deseo de estar bien. Y si yo estoy bien, para estar bien, primero tengo que estar bien yo para poder ayudar a otro. Y además me quiero rodear de gente que está bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, los ayudo a que estén bien porque me gusta rodearme con gente que está bien. Es un ida y vuelta. Tengo unos mensajes, Marcelo, y vamos a ir terminando porque ya se nos hace la hora de la publicidad del corte, así que aprovechamos para ir cerrando y te digo. Acá nos dice Claudia, dice, Teto querido, que siempre brille esa luz, nunca más la oscuridad. Sos un ejemplo a seguir y Diego, un maestro. ¿Cuánto aprendizaje? Nos dice, ¿no? Bueno, gracias por el mensaje. Debemos trabajar en red, esto también ya lo leí. no quiero que quede ningún mensajito sin compartir, sin leer, más si lo tenemos, si es dirigido hacia Marcelo. Marcelo, para, yo agradecerte enormemente, tenerte, escucharte, la verdad que es un lujo, un placer, porque uno sigue aprendiendo y desde, comparto todo lo que dijiste, para mí, desde Diego Cáceres, ¿no? El sentido de la vida justamente es esto que se mencionó tantas veces que es compartir, ¿no? Porque cuando se comparte, se parte y cuando se parte ya duele menos, pesa menos. Cintia Franco dice, el testimonio es muy importante porque cada adolescente, joven, adulto, se ve reflejado en el otro. Entonces, dice o piensa, si él pudo, yo también puedo. Marcelo, agradecerte y para cerrar, con lo que vos quieras, con lo que vos digas, te escuchamos a vos para cerrar. Está entregar. Decirles que las esperanzas nunca hay que perderlas, que se puede, que se puede y se puede ser mejor de lo que éramos antes, de no consumir o de no estar metido en ningún tipo de adicción. Decirle a las familias que hay que tener paciencia, a los chicos que están con esta problemática, que se acercen a cualquier amigo o algún familiar y les digan que pidan ayuda. Pedir ayuda es fundamental. Y yo aprovecho, Diego, para primero agradecerte a vos, al programa, porque sé que sos un luchador con esto y me encanta porque hablamos un montón de veces y la verdad que sos un tipo que está comprometido con lo que es la recuperación, así que te felicito y agradecerle a Sónica porque te da un espacio para hacer este tipo de programas donde antes la frase era mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, ahora por suerte mejor sí hablar de ciertas cosas y estos programas son los que lo logran. Así que felicito a Sónica y te felicito a vos, Diego, un placer enorme y un día los voy a ir a visitar. Seguramente, no va a ser ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí en Bancapueblo. Tengo otros mensajes que entraron recién antes de que te vayas, Marcelo. Mabel Orellana, Teto y Diego son grandes guerreros, sus testimonios son de mucha ayuda para las personas que están en consumo. Valeria Rodríguez dice gracias, Marcelo, por tus palabras, abrazo, lindo escucharte esta noche con Diego. Bueno, gracias, Marcelo, y seguramente... Porque vos también vas a estar... Vamos a estar siendo a Córdoba, a Villa María. La prevención de adicciones junto a esto de la Fundación La Razón de Vivir. La idea es recorrer todo el país hablando de lo que tiene que ver con la prevención, lo que tiene que ver con la prevención de adicciones que tanto como preguntaba este padre pregunta un montón de gente. Entonces, la idea es esa, empezar a transmitir el mensaje en todo el país y estamos muy contentos, sé que nos vas a acompañar. Vamos a estar yendo allá. Así que bueno, ahí vamos a tener tiempo de charlar. Dejame que pase mi Instagram, ¿puedes? Sí, tu Instagram y también decinos el tema de las charlas que estás dando, cómo las estás dando, en qué plataforma. Lo que estoy dando son charlas motivacionales, también trabajo como operador, pero básicamente lo que hago es cuento mi historia de vida, me gusta mucho trabajar con los chicos, o sea, no es que me doy una charla y me voy, lo que hago es trabajar lo que es la autoestima, enseñarles, tratar de explicarles cómo lo veo yo, cómo veo yo la recuperación, y yo veo la recuperación desde un lado positivo, yo no lo veo desde el lado de la víctima, lo veo desde el lado de positivo, que se puede, un mensaje súper esperanzador, que eso es lo que a mí me interesa dar, porque yo soy así, mi temperamento es así, yo soy un tipo positivo, y gracias a Dios recuperé la sonrisa, estoy contento, y lo que quiero es que aquellos que están solos, tristes, porque uno sabe lo que es estar solo, por más que tengas un montón de gente alrededor, el estar solo, el sentirte que no, no sabés para qué lado agarrar, no saber si me levanto de la cama o qué hago con mi vida, bueno, todo eso, bueno, lo importante y lo que yo trato es de transmitir lo que yo aprendí, cómo lo veo yo ahora, y siempre desde un mensaje positivo, con alegría, que si un chico está internado tiene que estar feliz, feliz porque eligió el camino de la vida, y eso es lo importante, y trabajar la autoestima, empezar a que se den cuenta que no son la vergüenza de nadie, sino lo que tienen que hacer es trabajar en ellos mismos para el día que estén bien, lograr su mejor versión, así que te dejo mi Instagram que es arroba tetomedina guión bajo ok, arroba tetomedina guión bajo ok, y el twitter también es el mismo, y agradecer a todos de verdad por habernos escuchado y a vos Diego un abrazo enorme y nos estamos viendo, ¿vale? te mando un abrazo muchas gracias, muchas gracias, bueno, ahí despedimos a Marcelo Teto Medina y que bueno, compartimos la verdad toda una hora de programa con él, excelente, la verdad que agradecerle enormemente por todo lo que nos compartió, que el discípulo más de